Cuba Información Anochece sobre las tejas de Madrid, pero en las manos traigo la humedad de las aguas del Báltico. Todavía húmedas, frías, me han quemado con esos verdes que no maduran. Es la travesía de los ojos de los cisnes, tras una fruta opaca. Anochece y estoy tan cerca de tu cuerpo, en una casa extraña, contra los pies que en la madera quieren flotar. Una textura adormecida sobre un paisaje real. Me han devuelto a la conciencia las palabras, que no están donde sueño o donde miro. Busco un sueño donde están las sensaciones, porque ya no hay nada que mirar. Y busco algo que querer, antes que la noche irrite mis párpados, que sobre las aguas del Báltico han bebido toda su humedad. Porque también anochece sin prisa sobre las tejas de Madrid, y yo miro con la abertura oblicua de mi piel la tuya. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama Anochece. Es un poema de esa gran poetisa cubana, Reina María Rodríguez, quien está de plácemes. Ha sido premiada recientemente con el Premio Nacional de Literatura, de este año 2013. Y bueno, pues hemos querido felicitarla y traerla a nuestro programa leyendo, como no, sus poemas. Reina María Rodríguez es una poetisa habanera muy conocida. Nació en 1952, licenciada en literatura hispánica por la Universidad de La Habana. Y bueno, pues lo dicho, es una de las figuras más importantes de la poesía cubana actual. Ha trabajado como redactora de programas radiales, dirigió la sección de literatura de la Asociación Hermanos Aís. Ha publicado, pues en Cuba, en América Latina, en Europa. Ha sido galardonada con el Premio de Poesía Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en los años 1980 y 1993. obtuvo el Premio de la Revista Plural de México de 1992 y el Premio Casa de las Américas en 1984 y 1998. Además, en 1999 recibió la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Bueno, pues entre sus libros publicados, por ejemplo, se encuentra Cuando una mujer no duerme de 1980, Para un cordero blanco de 1984, En la arena de Pádua de 1991, todos estos son libros muy leídos y muy conocidos. Páramos de 1993, Traveling de 1995, La foto del invernadero de 1998, Y te daré de comer como a los pájaros, un libro precioso del año 2000. Bueno, pues ha publicado en innumerables antologías y revistas, tanto de Cuba como de Norteamérica como de Europa. Ha sido traducida a unos cuantos idiomas, entre ellos el ruso, el vietnamita, el árabe, el alemán, por ejemplo, el inglés. Ostenta además la distinción por la cultura nacional, conseguida en el año 1988, y la Orden de las Artes y las Letras, bueno, que ya esto ya lo dije, de Francia con grado de caballero de 1999, y la medalla de Alejo Carpentier, del año 2002. Voy a seguir leyendo poesía de Reina María Rodríguez, en este caso un poema que se llama Edgar, las muchachas y la lluvia, y dice así. Ha vuelto a ser noviembre, y alrededor del ojo profundo, otra rayita, empieza ya el invierno, y a veces, no sé dónde guardarme. Tu madre ha sido loca y de remate, amante de cosas imposibles, no aprendió a cocinar las hormigas, le roban los objetos del cuarto, aún le teme a las tatahuas y al amor. Faltan veinte años o veinte segundos para que termine el siglo, mientras hacemos amuletos con formas de palomas que cuelguen las ventanas contra los mandoleros. Veinte años o veinte segundos para que termine este siglo, y solo te deseo que puedas siempre admirar las estrellas, porque a veces temo que no podamos contemplar más las estrellas. Tú vivirás en el dos mil, y verás árboles, cosmódromos, mariposas, esa fauna y flora diferente que estamos creando, y vivirás como todos los niños dentro de un hombre. Pero acuérdate siempre, como ahora, entre destornilladores y latas vacías, aunque te asalten las muchachas y la lluvia. Voy a leer otro texto que se llama En pleno mediodía, y dice así. En pleno mediodía las palomas reacias al sol han bajado por sombra, y las parejas se abrazan tiradas en la hierba, húmeda y reseca del verano. Yo espero por ti que no eres nadie, que no eres alguno, bajo este mediodía cálido junto a la fuente, y comprendo la necesidad de querer, como los escolares, uno encima debajo del otro, en esta pecera sin fondo de la realidad. El loco de ayer ha vuelto, son recurrentes los locos, los poetas. Yo con la misma ansiedad también he vuelto a buscar mi sombra diurna. Todavía puedo quedarme aquí y no volver a otro sitio donde una vez arriba o trabajo intente derrumbarte contra la hierba húmeda y reseca del verano. Otro texto que se llama He venido, y dice así. He venido a la plaza de España solo para ver a la anciana de negro que se agacha junto a la fuente y acurrucando su cuerpo contra el viento de abril en un gesto de actor que reduce toda la comprensión en su rigidez, doblando levemente las rodillas antes de actuar, antes de caer, ha traído ese alpiste blanco de los pájaros que vuelven sucios morbosamente a mí. He venido a la plaza de España solo para recoger lo que sobra de un gesto. Y voy a terminar el momento poético de hoy que le hemos dedicado a Reina María Rodríguez, como ya dije, Premio Nacional de Literatura del año 2013, un poema que se llama La Elegida, y dice así. En esta tierra de polvo verde, el Taj Mahal es el guardián de la muerte, el sepulcro de la bienamada fallecida de parto, una mañana de invierno en el Agrá, la luminosidad de mármol atrae a los peregrinos que acuden en la estación de las lluvias, cuando el resto de la tierra está seca y solo quedan los reflejos sobre las aguas, no sabemos hacia dónde movemos, si la superficie de la realidad es líquida o está sumergida, si la descifraremos de atrás hacia adelante, para que todavía podamos significar y en qué sentido significaremos o esperar sobre esta tierra de polvo verde que es la vida o que el clima haga el primer movimiento, en aquel lugar donde fallecía de parto una mañana de invierno en el Agrá, hay una estatua, no la lucidez de un día, hay una sombra, una falsificación que se parece a la verdad.